Los magistrados para ponerme preso ilegalmente confunden respuesta a incidente de sacato de tutela con carta para presionar a un testigo. Otro episodio que evidencia el sesgo con el que fue redactada la providencia que me tiene detenido. El magistrado Reyes infiere o supone otra de sus más de 100 inferencias que junto con el doctor Jaime Lombana preparé la carta de rectificación que debía ser firmada por Monsalve, testigo, amigo de visitas y de teléfono de Iván Cepeda, quien pagó a su familia a través de ONG. Esto es falso. Nunca se hizo carta para que Monsalve rectificara. Las interceptaciones, las fechas y el contenido de los correos demuestran que lo único que preparaba la oficina del doctor Lombana era la respuesta a un incidente de sacato en el Tribunal de Bogotá referido a una tutela de Daniel Coronel en mi contra. El Tribunal de Bogotá exigía que mi respuesta a ese auto debería radicarse antes de las 2.24 pm del día 21 de marzo de 2018. Esto se cumplió como efectivamente consta con sello de recibido del escrito y la publicación en página oficial de la rama judicial con el número del radicado que está en el texto. Me privan de la libertad con inferencias por suposiciones acomodadas a sus sesgos que van en contra de las pruebas del expediente a pesar de las que faltan. El tema específico puede verse a partir de la página 779 del auto publicado que ordena la privación injusta de mi libertad. Que se publique todo el expediente.